Bueno, y aquí tenemos el siguiente enfrentamiento, que sería Ilumina contra Sadfeder, los cuales no han tenido un gran papel en la primera ronda, pero vemos aquí que el mazo de Forestal ha causado pánico. Pero lo que pasa es que vamos a ver el mazo de Levión. Vamos a verlo. Eso. Eso va a ser magnífico. Que además, Sadfeder no habría con el mazo más típico, habría con sus mazos especiales. Así que es muy posible que veamos el mazo de Imperial de primeras. El mazo de Atracar. Todos queremos las figuras de TheGames, todos. Lo que pasa es que cuestan muchos cientos de euros. Así que no. Puede decirte que una figura de esas es premio de un torneo. TheGames, si nos quieres mandar figuras, no te vamos a decir que no. Yo tampoco. Bueno, aquí, como no, con su querida Zubi. Y vamos a ver a Imperial trabajando. ¡Bien! Le mandas cartas, cracks. Que figuras, ni figuras. Las figuras están muy chulas. Se ha quitado la inmoral. A ver, teniendo a la chef, se puede comprender. Y sobre todo cuando vas primero. Vale, un Googling. Vale, no tiene una mala mano de Illumina. ¡Ay, Dios mío! Y le entra el Googling en la mano inicial. ¡Qué asco de tío! Lo peor que tiene esa feeder es que es segundo. Y no es broma. Ya. Lo peor para quién. Para él. Porque si uno es segundo es más difícil de atracar a la gente. Si uno es segundo tiene una cosa que no puede hacer de otra manera. Que es jugar el Kagimetsu. Y en el turno en el que entra el Kagimetsu evoluciona a otro bicho. Bueno, eso no está mal del todo. Ahí es donde se compensa. Madre mía. Lo que pasa es que Illumina tiene a esa ángela que le van a limpiar la mesa. Lo veo muy mal, ¿eh? Para Safira. A ver, está enfrentándose contra el caballo de batalla de la expansión. Veo lógico el tema de que esto es un reto. En teoría debería ser un reto. Te estás enfrentando contra lo que es supuestamente lo más poderoso. Lo que jamás ha existido para vampírico. Después de neutral vampírico de Wonderland Nightmares. Bueno, y del murciélago notífago. Cuando ganar el turno 8 era algo normal. Fíjate el turno que puede hacer ahora. Illumina limpiando y llenando. Es que ya siendo solo eso. Sí, ahora mete un montón de robotitos. Y ya está devolviendo el lagro a un mazo de imperial que es full lagro. Es que es el problema de ir segundo con este tipo de mazo. Que te va. Que te va. Oh, Gino. Mira, mira. No tiene mala jugada. No, es que es muy bueno porque no gasta evoluciones este turno. El problema es que no le va a dar el daño. Bueno, se le ha quedado una mesa interesante. Parece que no. Pero muy, muy interesante. No vean los levión, eh. Uff. Y haberse quitado al inmoral en la mano inicial le está pesando. Aquí el inmoral sería bastante bueno. Lo bueno que tiene ahí al ángel máquina. Que tiene que gastarlo sí o sí. Digo, al ángel dual. A Kagimesu. Es que tiene que matarlo. Uff. Es que tiene que tirar al ángel. Kagimesu es inmoral otro turno. Un Kagimesu que esté dos turnos en la mesa evolucionado. No puedes permitirlo. Y menos contra un mazo de levión que tiene evoluciones por todas partes. Y más con Gino. ¿Y si me has curado? Sí, porque tiene dos. Tiene el inmoral y tiene dos dioses. Pobre levión. Pobre levión. Pobre levión. Él lo intentó. Es que se le ha curado de cuatro. Uff. Ahí está. Bien. Mata a Gino. Gino es el importante a matar. Bueno, el hechizo dual. Sí, pero es bueno cuando tienes mesa. Y te están respondiendo constantemente. Bueno, sigue siendo bueno el daño de la mano. Pero... Está bien. Es que mira qué turnos. A ver, ahora tiene que ir el inmoral, ¿no? Sí, inmoral y pesadilla. Sí. ¿Limpia todo? Sí, puede limpiarle todo. Sí, lo limpia seguro. Si tuviese aquí un núcleo ya directamente ilumina, ganaba la partida. Ahora tiene que... Sí, a ver, como el núcleo directamente es... Ah, para ver, vámonos. Más que nada porque se pondría otra vez a 20 de vida. Y eso ya no lo puede evitar con la mano que tiene. Sobre todo porque el hechizo dual ese funciona muy bien en turn 6 cuando tienes cosas. Si no, te comes los mocos. Ahí está. A ver, son 4 o 6 con la Evo, no está mal, pero yo creo que no va a ser suficiente. Vale, el inmoral. Y sobre todo teniendo en cuenta que tiene dos dioses en la mano, el siguiente turno es increíble. ¿Y a ver? ¿Que va a tirar pesadillas primero o después? Yo lo hubiera tirado antes. Claro, para ver si te va a ahorrar algún bicho vivo, ¿no? Bueno, no está mal de todo. Supongo que tampoco es tan relevante. Gabriel. Gabriel. Gabriel lo que pasa es que no le puede sacar partido ahora. Contro de vida, ¿eh? Sí. Si le entra un Albert... Bueno, es que tiene... Es que no, es que como le quede cualquier cosa viva, por un casual, esa Gabriel gana la partida sola. Oh. Nada, aquí tiene que ir a Dios. Tiene que ir a Dios. Si le entra núcleo... No puedo jugarlo, claro. No tiene voz. Ya. Y aunque le tocara una Neon, tampoco. La play es... Pasa que si juegas Neon, ¿cómo matas eso? ¿Sabes? Neon se te manda en una cuadra. Sí, le tienes que jugar al Dios. Tiene que ir a por Dios. La play sería jugar Neon en un turno, aguantar después de hacer Machinus y robar otro Neon. Y a partir de ahí... Ya, ya. No, pero... Sobre todo si robas Neon, ¿sabes? Como así, está muy justa la partida, ¿eh? Con que puede encontrar cuatro daños en cualquier sitio. Un Albert. En cualquier Storm, ¿verdad? Sí, poco. Un Albert, el hechizo que le ha causado ya. No, que cualquier cosa con dos ataques y asalto es victoria. Quick Blader, hasta Quick Blader, es decir. Sí. Porque si era Quick Blader en Gabriel y en victoria. Cualquier cosa con asalto es victoria. Por muy poco ataque que tengas. ¿Esta puede ser victoria de top deck? Ah, en la que clona. Ah, no, no. Tan cerca, tío. Se acabó. Yo quería ver. Bueno, lo bueno es que lo mismo lo he jugado otra vez. Lo ha pasado mal, Illumina, ¿eh? No, te has asustado ni nada. Sí, gracias. Sí. El Goblin lo llevan estrictamente por el... Tengo una carta más de turno uno que tirar. Ya está. Por el catraco. No puedes jugar en serio, que no es bueno. Tienes que tener una estrella increíble para que tu rival no se cubre en lo más mínimo. Y tú tengas esa curva que tenía este señor. Vale, otra vez con Imperial. Kagimetsu y Clonación. No, esta mano tiene que quitársela. Kagimetsu y Clonación es una jugada de turno 5. Y Gino tampoco es la mejor carta ahora mismo. Pero bueno, es una carta que puede jugar en turno 2, que es un 2-2. Algo es algo. Pero contra Dracónico, esto va a valer. Y sobre todo cuando va primero. Ángel, máquina. No, va el ninja en la mano. A ver, Ángel, máquina. Sí, sí, Ángel, máquina, sin duda. Estás contra Dracónico. Me gusta de 4 el siguiente turno, eh. Gastando el hechizo. No sé si compensa, pero... Intentador. Sí. No, Gino mejor. Esta jugada me gusta más, porque el siguiente turno es mejor todavía. Sí. Este es mucho mejor. Venga, el atraco se viene. Se viene el atraco. Se viene el atraco. Una cosa. Si a la loli esa la hubiera jugado antes... Ah, no, se activaba en la momento. El atraco se viene. Ahora viene la jugada. Atraqueando. Aquí tiene que tirar ya del tiranosaurio. No hizo oráculo en vez de raptor, ¿verdad? Estaba mirando a otro lado. Hizo oráculo, hizo oráculo. No, no lo hizo, no lo hizo, no lo hizo, po. No, el oráculo ya no lo tiene en la mano, lo jugó. Sí, eso lo hizo Sai. Y va rompeado. Es un bicho que poste 2 contra mi agro. Es gana de que te partan la cara. Menuda paliza. Hay ganas de que te partan la cara. Y te hagan esto. Incluso podía haber evitado matar a ese elosiraptor para dejar las nueve. Y además, no lleva genesis a la lista, así que no tiene ni miedo. No, porque tiene el mayordomo que sí, ¿no? Igual está mejor. Sí, porque está once de vida. No, y ahora con Alberto... Tiene que matarle a los dos de la derecha. Entre las cosas que mate, porque si no Alberto es muy potente. Una Gabriel ahora sería bastante buena. Lo que sí puede hacer es... Gino más... Oh, tiene dos Albertos. Dos Albertos y dos evoluciones. Y luego otro Alberto, ya está. Se acabó la partida. Es letal siempre, ¿verdad? Si no se cura, sí. 7 y 5. Esos son 12. Entonces le falta un daño. Sí, le falta un daño. Porque no tiene ningún... No hay ningún Levion de coste 1. Si hubiera un Levion de coste 1, sí. Pero no... Sí. Aquí, el Ángel para curarse ese puntito y limpiar mesa. Ángel va al Dain solo, pero bueno. Porque el Valdain no me trata aún nada. Y el Ángel me cura los dos que necesito para sobrevivir. Exactamente. Tiene que ser Ángel. Porque imagínate que le toque el hechizo dual. El hechizo dual es letal. No es que nada. Porque eso, Valdain mata ahí al... Al Albert. Y sobrevive. El 4-4 con tu 4-3. Y te fue al A. Pero no. No sé por qué así. No me gusta nada. El mazo te parece. Lo que más me gusta es que Valdain. Quiero o no. Porque pega 6. Tiene que matarlo de alguna forma. Y también ha perdido mesa. Más vale Valdain, más... No me gusta nada. No sé. Para mí que Ilumina está estresado porque no hemos afrentado ese mazo nunca. Qué pena que ese Goblin no se le vio, Antio. Lo deberían adaptar. Si hubiera jugado a Geno antes no podría haber evolucionado ahora mismo a este gratis. Ah, no, no. Se lo quiere guardar. Se lo quiere guardar para ser Geno... Geno, Albert. Se va a ser muy fácil para Draon, ¿no? Tiene 3 Robos. Se asegura que puede ser un guardia. Se asegura que puede ser un guardia incluso. Solo no sea idiota y mantá al Yuri cuando pueda. Es muy capaz de no hacerlo, y lo sabes. Yo creo que haces Tirano Árbol y Teucal Esquial. Y si no, puede jugar Lola, ¿no? Lola de Garza. Esto es Tirano. Ahora no perdon 3 de daño, ¿sabes? Tirano Árbol y después si no encontrará una cura, tira a Lola. Y si la encontrara, tira a la cura. ¿O puedes ignorar por completo todo y hacer esto? Bueno, he hecho evolucionar Lola. Y la meten, ¿eh? Es que lo de no jugar Valdez. O sea, que se hace que... Se está enfrentando contra un mazo en el cual... Se está enfrentando contra un mazo en el cual solo te gana a través de la mesa. Si le pones a un guardián y te has curado, ha ganado. Da igual aunque no tengas tu mecánica victoria. No se va a poder recuperar. Ya está. ¿Cómo puedo hacer esto, Evo? ¿Qué pasa? Está bien, está bien, está bien. ¿Puedo evitar que se hagan los daño aquí? No hay más de la cura que se va a subir. No te ve más, no te ve más. Es que... Volvemos a la... Bueno, encuentro un Gía a la izquierda. A ver, Gael, busca cosas cuando muere. Ya estaría, ¿no? El Gía... No, Gael sabe que no se muere. Bueno, está, se ve que no lo sabe. No, no, sigue poniendo a curarse. No puede hacer el árbol. Y a 8 no te mueres ya. A 8 no te mueres ya. No, ¿verdad? No hay forma de que... Ah, bueno, con copiar, sí. ¿Con copiar? Sí, si se copia a Alberto, gana. Sí, gano, ¿sabes? Que sabes que tiene Albert. O sabes que tiene copiar. Sabes que tiene un A2. Si tiene A2, bueno, le pone a 0, ¿sabes? Ah, qué mala mano. Jugada sigue siendo la de Cotes. ¿Qué va a hacer? Ah, ahí está. Como es Levion, evoluciona gratis. Es una jugada. Es una jugada. No, fuera de broma. Está bastante bien. Le está riéndome la primera, pero después que... Son un montón de guardianes, al fin y al cabo. Y no te ha jugado a Valdain todavía. No, 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 no. Ah, en área, ¿no? Tiranosaurio, limpias toda la mesa y pegas a la cara suficiente como para que mates con eso y ya está. Qué bueno que sea, gordo. Sí, es buenísimo. Gran clasificatoria. Que conste que Imperial, aunque sabemos que no es el mejor, ha estresado suficiente a Lumina como para que mucha gente lo esté wildeando para jugarse en clasificatorias. Así que es el mejor momento para jugar clasificatorias. En horario deseado. Muy malo. A mí no me convence. Puede pillar a alguien despistado y le atraca. Ya sabes lo que tiene ese mazo. A ver, ahora actualmente el meta que hay es de jugar ahí tranquilo y esperar al super turno de turno 6, turno 7. Ya, pero es que este desde el turno 2 te está atracando. Tienes que responder como sea. Y hay mucha gente que se ha quitado los recursos o no se acuerda de cómo poder usarlos. Dragón, fíjate en las curas que tampoco es que hayan sido demasiadas. Suficientes. Vampírico, máquina. Tres cuartos de lo mismo. Cinco cuartos de lo mismo, o sea. Tres cuartos de lo mismo. Tiene pocas curas, las suficientes. Hasta rónico. Dimensionar artefactos. Ese quizá, pero es que ese te puede ganar hasta la mesa. Rol te lo dijo, básicamente. El reino carachas te destruye porque tiene las mejores curas por mejores costes. Después tenemos runico, que también el runico también tiene curaciones. Cuatro. Por 6 pp le haces cuatro, el por uno se los cura.